Gracias. Gracias. Adelante, Nicolás. Buenas noches, doctor. Bueno, primeramente saludar al doctor Pinto, titular del programa de posgrado de cirugía general del Hospital Juárez de México. Y saludar a todos nuestros audiencias, a los médicos residentes también de cirugía general y toda la audiencia que nos escucha. Me presento, mi nombre es Nicolás Díaz Banega, soy residente del primer año de cirugía general y vamos a continuar como comentó el doctor con el tema de la respuesta biológica al trauma. Y en esta ocasión vamos a hablar de actualidades en respuesta biológica al trauma y marcadores biológicos medibles y su importancia clínica. Primero, nuestros objetivos trazados para esta presentación es comprender el amplio espectro de la respuesta inflamatoria al trauma, entender la importancia clínica de los biomarcadores en el trauma y describiremos los distintos marcadores biológicos y su importancia en la práctica clínica al correlacionarlo con distintos estudios clínicos de la actualidad. Antes de empezar el tema, pues es importante hacernos una pregunta por qué es importante seguir hablando la respuesta a la lesión. Primeramente, pues en la epidemiología nos dice que el trauma sigue siendo la causa número uno de muerte para personas menores de 45 años en los Estados Unidos y la tercera causa de muerte para todos los grupos etarios. Representa aproximadamente el 30% de todos los años de vida perdidos en los Estados Unidos y tiene un costo de aproximadamente 671 millones al año de dólares y combinados entre la atención médica y la pérdida de la productividad de la población. Esto a pesar de los grandes avances que han surgido en la cirugía de control de daños, en la reanimación y los cuidados intensivos en los últimos 50 años. Primeramente, síndrome de respuesta inflamatoria sistémico también conocido como ARSIRS. La respuesta inflamatoria, la lesión o infección ocurre como consecuencia de una liberación local o sistémica de unas moléculas llamadas, relacionadas con los patógenos o con la lesión, que anteriormente vimos en la anterior presentación que se denominaban DAMS. Las lesiones graves al operador pueden ocasionar reacciones amplificadas que producen inflamación sistémica, daño a órgano distante y falla orgánica múltiple que se presenta aproximadamente en el 30% de los individuos con lesiones graves. Una lesión traumática generalmente va a activar, perdón, un sistema inmune innato que va a producir una respuesta inflamatoria sistémica con el objetivo de restablecer la homeostasis fisiológica, ¿verdad? La fisiopatología, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es muy compleja y se requiere conocimiento básico en la inmunología, en la cascada de coagulación, sobre el sistema de complemento, de la histología y fisiología celular. Es importante que entendamos que el órgano principal afectado en síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es el endotelio. Hice un esquema a partir de este estudio, de este artículo, perdón, en el cual dice que la lesión tisular que se presenta en el endotelio vascular puede ser de dos tipos, puede ser infecciosa o no infecciosa. La no infecciosa puede ser originada de forma mecánica, hipóxica o calórica. Esto va a conllevar una activación del factor núcleo Kappa beta, pero para que se produzca una activación del factor núcleo Kappa beta, esto va a ser mediado únicamente por citocina, especies reactivas de oxígeno o radicales libres, lipopolisacáridos, nifositos T. Estos activan una proteína quinaza, que su función de esta proteína quinaza va a ser degradar el factor inhibidor del factor núcleo Kappa beta. Al inhibir el factor, hacen un feedback positivo o una retroalimentación positiva aumentando nuevamente la concentración del factor núcleo Kappa beta. Es importante entender estas cuatro situaciones inflamatorias, ya que son las encargadas de producir los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues ahora quiero hacer una pregunta a la audiencia, específicamente a un QR1, a Baltazar. ¿Cuáles son los criterios de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Tenemos opción A, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y el control de plaquetas. Opción B, leucocitos, escala de escoma de glasgo, frecuencia respiratoria y plaquetas. Opción C, frecuencia cardíaca, presión parcial de dióxido de carbono, leucocitos y temperatura. Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión parcial de oxígeno y temperatura. ¿O alguien de la audiencia que pueda responder la pregunta? Sería la C, Nicolás. La frecuencia cardíaca, presión parcial de dióxido de carbono, leucocitos y temperatura. La presión parcial de dióxido de carbono también la podemos encontrar representada como la frecuencia respiratoria. Exactamente, tenemos la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca mayor a 90, como dice, frecuencia respiratoria mayor a 20, una presión de dióxido de carbono menor a 32, una temperatura menor a 38 grados o menor a 36 grados, un recuento leucocitario mayor a 12.000 o menor a 4.000 o la presencia de pandemia mayor al 10%. Es importante esto porque la sobrevida va a depender de gran medida de la reacción inflamatoria del huésped y la evolución del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica puede progresar a una falla orgánica múltiple y hasta a su vez la muerte del paciente. Según este artículo del 2017, nos indica que la mortalidad está directamente relacionada a la cantidad de criterios positivos. Estos parámetros también orientan respecto a posibles complicaciones de la enfermedad y se estima que la mortalidad es el 3% con un criterio positivo, 6% con dos criterios positivos, 10% con tres criterios y 17% con cuatro criterios. Como durante la respuesta metabólica al trauma, se va a presentar el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y el síndrome de respuesta antiinflamatoria contra reguladoras, también conocido como CARS. Generalmente, o lo normal, es que el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica curse como esta línea roja y que va hacia la recuperación. Cuando cursa como una respuesta inflamatoria hacia algo de forma negativa, va a desarrollarse un síndrome de disfunción orgánica múltiple y cuando tenemos una reacción más profunda o amplia en la respuesta antiinflamatoria, también es desfavorable para la respuesta inflamatoria y puede desarrollar un síndrome de disfunción orgánica múltiple, también conocido como falla orgánica múltiple, que vemos acá representada en la línea celeste. La disfunción orgánica múltiple, o también para la identificación de la disfunción orgánica múltiple, el grupo de trabajo de esta, del SOFA, recomienda emplear una variación de dos o más puntos en la escalada de SOFA. Se trata de un sistema sencillo que incluye la valoración de seis órganos con puntuaciones que van de cero a cuatro, una puntuación de uno a dos puntos, se domina disfunción y una puntuación de tres a cuatro puntos se domina fallo. Ahora, ¿cuáles son los órganos que valora el SOFA? Son seis, no sé si alguien puede responder de la audiencia. No sé si mi QR1, la doctora Diana, podría responder la pregunta. Si Diana no contesta, Nico, ¿puedo contestar? Pues sí. Los órganos que se involucran en el SOFA es función renal, función respiratoria y el sistema cardiovascular. Sí, esos son tres. En ese, ese es una modificación del Marshall para pancreatitis, pero en este caso es el SOFA y se ocupan seis criterios. No sé si alguien puede responder los otros tres. Bueno, este, buenas noches. Valoramos el sistema nervioso central mediante la escala de Glasgow, renal con la creatinina o diuresis, hepático, bilirubina, la coagulación mediante las plaquetas, respiratoria valorando el PAFI y cardiovascular con la presión arterial media. Exactamente, valoran seis puntos, seis órganos. Tenemos la respiración con la PAFI, como dijo la doctora, coagulación por medio de la plaqueta, hígado, la función hepática por la virulina, cardiovascular por la presión arterial media, sistema nervioso central con la escala de coma de Glasgow y renal por creatinina o gastro urinario. Sabemos que va de una puntuación de 0 a 4 y de 1 a 2 puntos presentes, alterados, pues se llama difunción y fallo cuando hay de 3 a 4 puntos en cada órgano. Seguimos con la... Hasta aquí hay alguna duda de la audiencia. Bueno, continuamos. La difunción orgánica múltiple de los órganos cuya función evalúa el cardiovascular es de mayor importancia pronóstica que tiene debido a que es un factor independiente nos indica de forma específica el estado del paciente y con esto vamos a clasificar al paciente si va a ingresar a choque séptico o no. Una puntuación de SOFA mayor a 2 refleja un riesgo de mortalidad global de aproximadamente 10% en la población general. Ahora ingresando a la parte de los biomarcadores ¿Alguien tendría una definición específica o algo para llamar qué es un biomarcador? ¿Alguien de la audiencia? ¿Alguien de la audiencia? ¿Alguien de la audiencia? Doctor Levy, residente de segundo año no sé si usted me puede ayudar con esta pregunta si usted tiene alguna definición de qué es un biomarcador. Sí, buenas noches. La definición del biomarcador la podemos definir como alguna sustancia ¿Es una sustancia un indicador para medir algún estado biológico? Sí, exactamente. Es una... En sí, encontré dos definiciones un biomarcador es un indicador biológico en un estado fisiológico patológico específico y los biomarcadores moleculares pueden tomar muchas formas y como en consecuencia puede ser una variedad de estrategias para su descubrimiento incluyendo perfiles de transcripcionales proctómicos y metabólicos. Se entiende como biomarcador aquel indicador biológico cuantificable específico cuando va a determinar un estado fisiológico o patológico. Los biomarcadores que valoraremos hoy día son estos, son factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, la poca citonina, la PCR, el lactate, el acceso de base y la albúmina. Comenzaremos con el... en esta revisión de artículo que vamos a basarnos en esta revisión de artículo en este artículo y pues comenzamos con unas preguntas primero con la... acerca de la PCR. No sé si alguien de la audiencia sabe dónde se produce la PCR, cuál es la concentración normal de PCR y en qué situaciones se eleva la PCR. Aquí Ilse nos dice que en el hepatocito se produce, Alan también nos dice en el hepatocito. Sí, exactamente, se produce en la PCR y se produce en los hepatocitos. ¿Alguien sabe cuál es la concentración normal de la PCR? Normalmente es de menos de 3 miligramos, en este caso sería tu respuesta marcada con la A. ¿Y en qué situaciones se eleva? Pues en todas las anteriores que tienes ahí marcadas. Exactamente. Bueno, la concentración normal de la PCR, la respuesta correcta es la B, ahorita lo voy a explicar. Y en sí se eleva en todas las situaciones en infecciones, en traumatismo, en malignidad y enfermedades autoinmunes. Vamos a continuar. Pues sí, la PCR es una proteína de respuesta en la fase aguda producida por los hepatocitos y generalmente se encuentra en la observación de 0.3 a 1.7 miligramos litros. El aumento de su producción se debe a la inducción de síntesis dependiente de citocinas y puede detectarse a niveles elevados dentro de las 8 horas posteriores a un estímulo y pueden alcanzar hasta niveles de 500 miligramos litros. Además del trauma se puede observar niveles elevados de PCR en otras afectaciones como son enfermedades autoinmunes, infecciones y malignidad. El nivel de la PCR normalmente alcanza su punto máximo dentro de las primeras 48 horas posteriores al estímulo, en este caso el trauma. Una caída en las mediciones en una serie generalmente indica la resolución del proceso subyacente mientras que los niveles elevados de forma persistente no va a indicar una infección o que la infección o la inflamación continúa. Si bien el nivel de PCR se ha utilizado en la práctica clínica durante muchos años es relativamente inespecífico y no es predictivo de computación escéptica después del trauma. Eso nos indica este artículo, esta revisión de artículo. Más adelante vamos a hablar sobre la PCR en un estadio actualizado y vamos a ver qué importancia tiene. Seguimos con la procalcitonina. La procalcitonina se deriva de una proteína precursora llamada preprocalcitonina cuya protélisis resulta en la formación de la procalcitonina. La procalcitonina todos sabemos que se produce normalmente en las células C de la tiroides. Generalmente la procalcitonina no se detecta normalmente en plasma en los individuos zonas. En un estudio de cultivo de tejido hepático tratado con factores de necrosis tumoral alfa o interlocitina 1 se ha demostrado que existen niveles detectables de procalcitonina después de las 24 horas del cultivo lo que sugiere que el hígado es una fuente potencial de la producción de procalcitonina. En los pacientes traumatizados la lesión conduce a un aumento de los niveles plasmáticos de la procalcitonina dependiendo de la gravedad de la lesión con valores máximos que se presentan durante el primer y tercer día. El aumento de la concentración de procalcitonina durante los primeros días después del trauma se ha demostrado que es un predictor de severidad de síndrome de la respuesta inflamatoria sistémica de sepsi y de la disfunción gónica múltiple. Es por esto que la procalcitonina se considera un marcador útil para la monitorización del estado inflamatorio en estos pacientes y en un estudio prospectivo según esta revisión de artículo de 175 pacientes ingresados a una unidad de cuidados intensivos quirúrgicos se determinó la correlación entre el factor necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y varios marcadores de la inflamación y la procalcitonina demostró ser la mejor de todos estos marcadores. En contraste con la concentración de la PCR un aumento secundario de la procalcitonina nos indicaba que era de forma específica la infección grave durante el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en el trauma. En otro estudio que nombra también este artículo de 205 pacientes clínicos quirúrgicos se describió que el nivel de corte para diagnóstico de infección es de 0.6 nanogramos ml. Seguimos con otro biomarcador no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá sobre el tema. El valor predictivo de la procalcitonina cambia con respecto a la cantidad de concentración sérica que tenga es decir si está por arriba de 0.6 hablarías de que es positiva pero es más importante si es arriba de 1, 2, 5, 10 o da lo mismo si está arriba de 6 o por debajo de 6. Según lo que investigó el autor arriba de 6 ya nos indica infección y tendríamos que iniciar antibiótico pero no averigüe bien eso si se correlaciona con este si tiene un valor predictivo si está más elevado doctor. ¿Indica pronóstico? Sí nos indica pronóstico del paciente ¿verdad? Como dije indicaba el adecuado específico de infección grave durante el 6 en el trauma. ¿Y es más útil para algún tipo de infección? Es decir ¿se eleva en infecciones virales bacterianas micóticas o no? Sí doctor sobre las bacterianas es más útil. Ajá es más útil para bacterianas ¿no? En virales puede ser útil pero en especial para descartar por ejemplo probablemente si estés tratando una neumonía y tú sospechas en influenza hoy en día COVID y tienes una procalcitonina negativa probablemente puedas tratar únicamente con tratamiento pues antiviral sin embargo si es positiva o si no tienes forma de medirlo pues das tratamiento antibacteriano y tratamiento antiviral ¿no? En el caso que sospeches una neumonía por influenza por ejemplo y entre más elevado se encuentra el valor de la procalcitonina se traduce tanto gravedad del cuadro como probabilidad de que se trate de una infección de tipo bacteriano y entonces con base a estos niveles puedes tú tomar decisiones por ejemplo has visto que ahí en piso es frecuente que infectología te pida una procalcitonina para autorizar tu antibiótico entonces sí es importante entre más elevado esté probablemente la infección sea más severa Ok doctor Sí Continúo doctor Siguiendo con el otro biomarcador tenemos el factor de necrosis tumoral alfa que es un regulador central de la respuesta inflamatoria inmune después del traumatismo es producido por los monocitos linfocitos células de cáfer macrófagos células endoquiales y células de ares que estas son las células presentadoras de antígenas y su vida es muy corta en el plasma que va desde 14 a 18 minutos se elimina uniendo los receptores solubres de factor de necrosis tumoral alfa y su pico máximo está a los 90 minutos y volviendo a valores normales a las 4 horas la medida de los estudios disponibles de factor necrosis tumoral alfa en pacientes con lesiones múltiples se han centrado en el curso clínico en los pacientes con cuidados intensivos a pesar del inicio del tratamiento continuamente se ha informado con los niveles altos de factor necrosis tumoral alfa se correlacionan con un pronóstico negativo los resultados del uso de factor necrosis tumoral alfa han sido un poco decepcionante debido a que como vimos anteriormente su farmacocinética tiene una vida muy corta en el plasma que va de 14 a 18 minutos la interleucina 1 también es una familia de péptidos que consta de 3 polipeptidos estructuralmente que son la interleucina 1A interleucina 1B y la antagonista del receptor está producido también por los monocitos y se induce principalmente en presencia de isquemia sepsi por macrófagos activados y por células endoteliales activadas la vida media circulante de la interleucina es de 6 minutos esto hace que también su detección después de una lesión sea mucho menos probable que el factor necrosis tumoral alfa la interleucina 6 es producida por una variedad de células incluyendo las células T y B y células endoteliales la producción de interleucina 6 está inducida por los virus los lipopolisacáridos la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa tiene una vida media más larga se detecta en plama con una concentración máxima entre 4 y 6 horas y desaparece los 10 días de la lesión por lo que es menos transitoria y por lo tanto más fácilmente medible que la interleucina 1 o factor de necrosis tumoral alfa parece ser uno de los mejores marcadores pronósticos de morbilidad con respecto a los resultados de pacientes con SIR o síndrome de disfunción orgánica múltiple la asociación entre el aumento temprano de los niveles plasmáticos de interleucina 6 se asocia o está bien documentada que se asocia el nivel plasmático de interleucina 6 con un índice de severidad de la lesión alto y con un mal pronóstico esto más adelante lo vamos a hablar en un estudio que vamos a analizar en paciente con traumatismo la interleucina 6 es un predictor de complicaciones sépticas no es un predictor perdón de complicaciones sépticas sino que se correlaciona con la magnitud de la lesión parece ser un que es un marcador de insulto traumático con niveles significativamente elevados que ocurren dentro de una o cuatro horas después del trauma y se correlaciona con la gravedad de la enfermedad también esta revisión de artículos nos indica que una elevación marcada temprana en la concentración de interleucina 6 distinguirá a los pacientes lesionados que luego van a desarrollar síndrome de disfunción orgánica múltiple más adelante en un estudio actualizado vamos a ver cuál es el valor importante de la interleucina 6 por último la interleucina 10 es una proteína sintetizada principalmente por los linfocitos T pero también es producida por los linfocitos B monocitos y macrófagos es una situación antiinflamatoria y reduce la síntesis de factores de necrosis tumoral alfa interleucina 1 esta es una es una situación antiinflamatoria también llamada factor desactivador del macrófago la conservación plasmática de la interleucina 10 se encuentra elevada en pacientes poli-traumatizados y en pacientes sometidos a cirugías mayores y se correlaciona con la gravedad de la febrilidad de la lesión hasta aquí alguien tiene alguna duda de las situaciones proinflamatorias antiinflamatorias continuamos con la revisión de los artículos actualizados tenemos el primero que vamos a ver es este que nos indica uy siempre tenemos algo en el chat ok ahora si ya la borré seguimos el primer artículo que vamos a revisar es la evaluación de la PCR albúmina y la relación PCR-albúmina como factor pronóstico como marcador pronóstico en pacientes traumatizados que se admitieron en la unidad de cuidados intensivos este fue un estudio es un estudio prospectivo que durante 12 meses se evaluaron en un centro de trauma de primer nivel en el cual se evaluaron a 76 pacientes que se ingresaron a la UCI por más de 48 horas se midió PCR-albúmina en la relación y se sacó la relación PCR-albúmina los días al primer día de ingreso y a los tres días de su ingreso a la UCI y se analizaron con respecto a la previsibilidad de mortalidad y supervivencia todos los pacientes que se ingresaron en este estudio se admitieron antes de las 24 horas de la lesión se tomaron muestras el primero y tercer día y la edad media de los 76 pacientes fue de 39 años y el 80% fueron pacientes masculinos se evidencia doctor que se mide la PCR el primer día y el tercer día es decir dentro de las primeras 24 horas de su ingreso y a las 72 horas de su ingreso en la unidad de cuidados intensivos se evidencia que el valor medio de la PCR que fue de 9.5 al ingreso aumentó significativamente al tercer día a las 72 horas y la albúmina la consideración media el valor medio de la albúmina al ingreso fue de 3.328 y disminuyó significativamente a 3.11 también se 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 evidencia que la consideración de la PCR al tercer día a las 72 horas aumenta la mortalidad como vemos aquí en esta gráfica porque la consideración al tercer día a las 72 horas está marcada con la línea roja y la mortalidad aumentó con una consideración que va de 12 a 18 miligramos decilitros entonces tenemos que el aumento de la PCR representa un predictor independiente de mal pronóstico clínico y una baja tasa de supervivencia de estos pacientes en este estudio los pacientes con un nivel superior a 12 miligramos decilitros tuvieron un mal resultado clínico y también en la discusión de este artículo logo y colaboraciones informaron que los niveles de PCR superiores a 10 se asociaron con una tasa de mortalidad que va del 61% en pacientes críticos además de la PCR la albúmina acérrica puede ser un marcador importante a corto y largo plazo para el pronóstico como se evidenciamos la albúmina acérrica es una proteína de fase aguda negativa por lo tanto los niveles de la PCR y la albúmina acérrica deberían dividir durante una respuesta intonatoria como vimos aquí la PCR al ingreso y a las 72 horas aumentó a diferencia de la albúmina que disminuyó y según en la discusión también del caso se evidencia que Zoom y colaboradores informaron que un nivel de albúmina acérrica menor a 2.6 gramos de citro fue un productor independiente significativo de morbilidad y mortalidad en pacientes con trauma el uso el uso de la relación de la PCR con la albúmina proporcionaría una variable capaz de fusionar la información proporcionada por la PCR de albúmina en un índice que se correlacionó positivamente con la infección una proporción más alta indica un estado inflamatorio más alto no la puse en la tabla pero un valor medio una tasa de relación de la PCR albúmina arriba de 4 hasta 9 marcaba el estudio tenía un aumento en la relación de la PCR albúmina tenía un pronóstico desagradable en los pacientes en particular la mortería más alta se informó en pacientes que tenía la relación de PCR albúmina más alta es decir una relación arriba de 4 ¿alguien tiene alguna pregunta sobre este primer estudio? Yo te quiero preguntar con respecto a la metodología ¿cómo supieron el valor de corte? ¿cómo supieron para decir de aquí para arriba se me mueren muchos y de aquí para abajo no? Ah doctor la mortalidad se correlacionó la mortalidad la relacionaron con la relación PCR albúmina y esto aumentó proporcionalmente ya que dividieron en tres grupos el primer grupo tenía una relación de PCR albúmina de 1 a 6.7 mientras que el tercer grupo que era el grupo que tenía una mortalidad que iba al 73% tenía una tasa de relación que va de 4 a 9 comparados con otro paciente esto tuvieron peor pronóstico pero mira pon la siguiente diapositiva si esta la siguiente mira un nivel de albúmina sérica menor a 2.6 fue un predictor independiente significativo de morbilidad y mortalidad como supieron que fue 2.6 y no 2.2 o 2.9 porque donde sale ese 2.6 esto estaba enunciado doctor en la discusión del artículo fue un estudio anterior que pues lo plasmaron ellos en la discusión del artículo porque los resultados fueron los que se encuentran en las tablas entonces toman otro artículo en la bibliografía que dice 2.6 y con base a eso yo tomo el corte y a ver si alguno de los recientes me ayuda si ustedes quisieran hacer este estudio en el hospital Juárez de México y fueran a medir igual la albúmina ¿cómo le harían para saber cuál es el valor de corte? A ver Karen Karen dice que por una curva roca a ver explícanos ¿qué es eso de la curva roca? Pues podrías o sea es como una curva donde tú ves el 50% de la población a qué nivel en este caso de albúmina tuvieron o sea bueno si estamos viendo mortalidad o morbilidad el 50% de la población en qué nivel de albúmina fallecieron entonces ese nivel es el que tomarías como punto de corte para pues para dar estos resultados ¿ustedes están de acuerdo en que tomas en cuenta el 50% de la población y de ahí para arriba y de ahí para abajo? ¿me escuchan? Sí una curva rock se forma tomando diferentes puntos de corte pues de manera más o menos aleatoria y a cada uno de los puntos de corte se le va a medir la sensibilidad y la especificidad de cada uno de esos puntos de corte al final estos resultados van a formar una curva y la curva que tenga un área más extensa bajo la curva nos va a ofrecer la mejor sensibilidad y especificidad y es así como se puede tomar un punto de corte muy bien muy bien pues así como dice Raúl no necesariamente es el 50% de la población sino es el punto que se acerca más al punto de yauden se llama el que tiene una mayor sensibilidad y especificidad y de ahí para abajo lo tomas hay un escalón sobre cada uno de los pacientes que está teniendo la variable positiva en su caso morbilidad o mortalidad y el valor que se acerca más a este punto de yauden o al punto de la perfección es donde tomas el corte de ahí hacia abajo y determinas exactamente un área bajo la curva entonces si había una buena noción creen solamente que no es el 50% sino el punto de corte lo tomas sobre el que más se acerca a la mayor sensibilidad y mayor especificidad muchas gracias doctor Raúl por ilustrarnos un poco sobre eso la verdad que no no manejo muy bien eso continuamos con el tema con la revisión del estudio pues este es un caso un reporte de casos en el cual evidencia cuál es el valor pronóstico del lactato y déficit de base en el trauma primero pues quería hacer una pregunta cuál es la consideración sérica normal del lactato y el metabolismo anaerobio se realiza por medio del ciclo de Cori cuántas moléculas ATP se producen con el metabolismo anaerobio no sé si alguien puede responder esta pregunta Karen no sé si podrías ayudarnos con la respuesta de la pregunta la primera es la es menos de dos y la segunda se produce la verdad es que no me acuerdo de la segunda bueno acá la otra ya se responde menor a dos minimoles y dos moléculas ATP y si alguien sabe cuántos tipos de ácidos y lácticas existen dos ¿verdad? también dos tipos de ácidos hemorrágicos que se ve reflejado por el déficit de base y el nivel del lactato en condiciones anaeróbicas el piruvato se acumula debido a la falla de la enzima piruvato de deshidrogenasa para convertirlo en acetil-CoA la cantidad excesiva de piruvato se convierte en lactato a través de la acción de la deshidrogenasa láctica por ende el lactato se usa como combustible metabólico a través del ciclo de Cori produciendo dos moléculas ATP el lactato es un indicador sensible a la presencia y la gravedad del metabolismo anaeróbico y su concentración cílica normal es menos de 2.000 moles litros en realidad se han descrito dos categorías de acidosis láctica que serían la tipo A y la tipo B la tipo A donde se produce acidosis láctica con hipoxia tisular y la tipo B donde la acidosis láctica ocurre sin hipoxia de tejido la tabla 1 de este reporte de caso indica que la causa de acidosis tipo A puede ser el choque la hipoperfusión tisular la hipoxemia severa la anemia severa la intoxicación por un óxido de carbono y un asma severo y las causas de acidosis láctica tipo B en el cual hay una hipoxia tisular tipo S dada por la diabetes militum ferocromocitoma una deficiencia de amina etanol entre otras causas ¿verdad? en este en este reporte de caso nos indica que el déficit de base de lactato se correlaciona con el choque hemorrágico debido a que es un indicador de volumen circulante efectivo en el paciente asimismo estos biomarcadores son un indicador de deuda oxígeno o también una hipoxia tisular el valor de base de lactato y el clínico de lactato temprano son factores independientes de la mortalidad temprana dentro de las primeras 48 horas y el clínico de lactato nos permite evaluar el proceso de reanimación así cuantificar el alcance de la lesión primaria un valor de base de lactato muy elevado y una depuración de lactato muy pobre nos va a indicar un daño hipóxico detenido un resultado desfavorable a la reanimación ya que no se cuenta no se está depurando el lactato que se encuentra elevado entre los pacientes normotensos con traumatismo abdominal cerrado la disminución del déficit de base se asocia con sangrado en alrededor del 65% de los casos es decir si tenemos pacientes con trauma abdominal cerrado y vemos que tenemos un déficit de base negativo nos va a indicar alrededor del 65% de los casos que fue el predictor más importante y fue un predictor importante para la necesidad de la parotomía muchas colaboraciones también usó el déficit de base para desarrollar una nueva clasificación de choque hipovolémico que se evidencia en la nueva clasificación de choque hemorrágico en el ATLS de 2018 este ensayo mostró una mejor correlación entre el nivel de choque la necesidad de transfusión sanguínea y entre la mortalidad y el déficit de base el déficit de base está asociado con la mortalidad cuando se combina con el lactato y predice la mortalidad con una sensibilidad del 80% una especificidad de 58.7% cuando hay un déficit de base menor a menos 6 minios moles letro esto se correlaciona ya que como mencioné el choque hemorrágico tiene una clasificación en el ATLS y vemos que cuando tenemos menos o menor a menos 6 menos 6 o menos 10 o menos de 10 tenemos un choque hemorrágico clase 3 o clase 4 eso sería acerca de este reporte de caso no sé si alguien tiene una duda hasta aquí o continúa con el siguiente estudio y quería pedirte yo un espacio para explicarles un poquito acerca de la de la curva de rock ok para que se pueda más o menos claro voy a cambiar la pantalla si listo están están viendo mi pantalla ahorita si se alcanza a ver es que ya no sé porque yo como tengo la pantalla abierta logran ver una pantalla de SPSS si doctor se ve bien entonces miren esta es una base de datos en la que yo le ayudé a un residente ahorita ya es este cirujano oncólogo y entonces nosotros dividimos miren las variables que nos importan es por ejemplo esta cáncer aquí nosotros definimos si el paciente había tenido cáncer o no entonces los valores son pero no tuvo cáncer y uno si tuvo cáncer y las variables que medimos fue bilirrubina total bilirrubina directa y sea 19.9 ustedes saben que por ejemplo un paciente puede tener la bilirrubina elevada y un valor elevado más de 10 20 25 nos hace sospechar fuertemente que tiene cáncer así como el sea 19.9 el sea 19.9 se puede elevar en alguna otra patología que no sea cáncer entonces vean como tenemos aquí bilirrubina total bilirrubina directa y sea 19.9 y en esta otra columna vemos si el paciente tuvo o no tuvo cáncer entonces lo que hacemos en SPS es irnos aquí analizar y aquí viene curva core core o rock en español sería característica operativa del receptor y entonces pues ya le pedimos lo que queremos medir en este caso mire las variables que queremos probar son bilirrubina total o bilirrubina directa y el sea 19.9 vamos a hacerlo con la bilirrubina total y con el sea 19.9 la variable de estado es que defino yo en el caso del otro estudio por ejemplo de albúmina pues hablaríamos de respuesta inflamatoria presenta o no presenta en este caso tiene o no tiene cáncer yo había definido que tiene cáncer con un 1 y le pongo el 0 es que no tiene cáncer entonces aquí le damos en aceptar y vean así se ve una curva de rock este sería el punto de Yauden el punto que está más cercano la línea roja es de CA19.9 la línea atul es la de la bilirrubina y aquí en verde tenemos el azar o la no discriminación entonces por ejemplo no aparece la curva de rock ¿vale? no aparece la curva de rock en imagen a ver déjame ¿alcanzan a ver la curva de rock? ahora sí doctor bien entonces les explicaba miren esta línea azul pues es la línea de la bilirrubina bilirrubina total la línea roja es la del CA19.9 y la línea verde es la línea de no discriminación de aquí para arriba pues es un volado es el azar miren aquí SPS nos calcula el área bajo la curva el área bajo la curva de la bilirrubina es de punto 86 este es un valor muy bueno punto 5 es un volado da exactamente lo mismo punto 6 a punto 7 son valores malos entre punto 7 y punto 8 son buenos y arriba de punto 8 son muy buenos es decir los dos valores son buenos 8.6 y 8.6 esa es la significancia si ustedes lo publicaran en un artículo esto sería el valor de P aquí tendrían que ponerle ah pues la P es menor a punto 001 es decir si hubo una diferencia estadísticamente significativa y de lo que hablábamos vamos a ver cuánto por ejemplo de bilirrubina o por ejemplo de CA199 entonces tenemos que encontrar el valor que esté más cerca del 1 más cerca de la unidad en CA199 pues sería este y a nivel de la bilirrubina pues sería más o menos esto entonces vean aquí tenemos la sensibilidad y aquí es 1 menos especificidad es en 0 pero realmente aquí es el 100% porque es 1 menos la especificidad entonces si quiero tomar yo por ejemplo CA199 pues busco aquel que tenga 80% de sensibilidad y pues más o menos 90% de especificidad entonces aquí vienen las tablas para cada uno de los valores aquí está bilirrubina aquí está CA199 aquí está más o menos el 80% de sensibilidad y recuerden aquí es 1 menos especificidad y entonces con base a eso yo ya encuentro mi valor de corte vean aquí como todos estos tienen 80% 80% pero la sensibilidad va aumentando y en este caso en el estudio de este doctor del río encontramos un valor de corte por arriba 76 era con una sensibilidad del 80 y tantos por ciento 85 si no me equivoco y una sensibilidad alta también ese es el valor que tú eliges para definir pues de dónde a dónde tú puedes sospechar que tenga o no cáncer lo mismo con la bilirrubina la bilirrubina tendría igual para que tú busques una buena sensibilidad más o menos arriba de 80 la especificidad baja aquí vean punto 2 entonces vas a buscar un valor de corte que tenga más o menos 80% de sensibilidad y 80% de especificidad entonces nos vamos a bilirrubina por aquí están los 80 aquí está punto 2 recuerden es 1 menos especificidad entonces el valor de corte en este estudio nos quedó de 10.5 es decir el valor el paciente que te llega a ti a urgencias o la consulta que tiene un valor de bilirrubina más de 10 pues es probable que tenga cáncer con un 80% de sensibilidad y un 80% de especificidad listo Nicolás pregunta pregunta ¿por qué se busca el 80% de sensibilidad? no la verdad es que se busca el más cercano es el que esté más cerca de la no sensibilidad y la no especificidad porque idealmente quisiéramos tener el que tuviera 100% y 100% sin embargo pues no es posible tener en este tipo de pruebas habrá pruebas que son más sensibles habrá otras que son más específicas pero en este caso buscas un equilibrio la que llegue más o menos a la mitad entre el mejor valor de sensibilidad y el mejor valor de especificidad esté más cerca del 1 más cercano a la unidad listo continúe ok doctor en este estudio se encuentra la concentración se evalúa la concentración de citocina y las moléculas de adhesión en las primeras 72 horas después de un trauma severo y se asocia con la severidad y su desenlace en el paciente el objetivo del estudio fue describir el papel de un grupo de citocinas y unas moléculas de adhesión en este caso se evaluaron el factor de necrosis tumoral alfa la interleucina 6 la interleucina 10 el grupo de proteínas beta 1 de alta movilidad y la molécula de adhesión ICAN-1 del endotelio como herramienta de evaluación de gravedad y resultados en trauma severo se decidió estudiar dos citocinas predominantemente proinflamatorias que en este caso serían el factor de necrosis tumoral alfa e interleucina 6 y una citocina antiinflamatoria que es la interleucina 10 una proteína de alta movilidad que actúa como molécula proinflamatoria también conocida como el grupo de proteínas beta 1 de alta movilidad y una molécula de adhesión estrechamente relacionada con la endotelitis que es el ICAN-1 las citocinas producidas en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica proinflamatoria tiene un patrón de TH1 y la inmunoparálisis prolongada compensadora que es el síndrome de antiinflamación está predominantemente por TH2 y va a estar representada por la antelocina 10 tiene una mayor susceptibilidad a la infección nosocomial cuando este inmunoparálisis se prolonga es decir el CARS o el síndrome antiinflamatorio se prolonga y por lo tanto se decidió evaluar el equilibrio entre TH1 y TH2 y correlacionarlo también con la gravedad y las variables del resultado este es un estudio prospectivo de corte que se llevó a cabo dentro de un centro de tramo de primer nivel en Portugal los criterios de inclusión de los pacientes de doctor fueron pacientes mayor a 18 años menor a 65 años y un índice de severidad mayor a 15 también fueron 99 pacientes que ingresaron al estudio que cumplieron los criterios de inclusión el 3 cuartos es decir 75% el 74 pacientes fueron presentaron CIRS a su ingreso y 17 pacientes ya estaban en estado de choque la admisión fue en UCI se produjo en el 66% y desarrollaron síndrome de 3 respiratorio agudo el 19% de los pacientes y falla orgánica múltiple 34% y 28% de los pacientes fallecieron se tomaron muestras de sangre al ingreso a las 24 48 y 72 horas y lo que se medió fue en factores de cruces tumoral alfa la interleucina 6 la interleucina 10 el ICAM y el grupo de proteínas beta 1 de alta movilidad se registraron los niveles séricos para evidenciar la cinética durante las 72 horas después del trauma respecto a la cinética de la citocina de la molécula de adhesión tenemos el factor de necrosis tumoral alfa el valor medio de su ingreso fue de 12 16.2 picogramos ml y se mantenía en niveles elevados durante las 72 horas como evidenciamos en la gráfica la interleucina 6 a su ingreso tenía un valor medio elevado de 459.5 picogramos ml con una disminución progresiva como evidenciamos a lo largo de las 72 horas la interleucina 10 presentó un nivel más alto al ingreso con un valor de 74.45 picogramos ml y descendió bruscamente hasta las 24 horas a las 24 horas el valor de ICAM de la molécula de adhesión de nanotelio al ingreso fue de 198 nanogramos ml y exhibiendo un discreto aumento progresivo alcanzando 252 a las 72 horas la molécula el grupo de proteínas de alta movilidad beta 1 presentó al ingreso de 10 fue de 430 y disminuyendo un tercio durante las primeras 24 horas respecto a la relación entre los mediadores y el nivel de los mediadores y el grado de respuesta inflamatoria se evidenció que la interleucina 10 a la admisión se correlacionó con la presencia de síndromes de respuesta inflamatoria sistémica y la hipoperfusión al igual que la interleucina 10 a las 24 horas y la molécula de adhesión ICAM-1 a la admisión se correlacionó con la presencia de síndromes de respuesta inflamatoria sistémica y la proteína el grupo de proteína beta 1 de alta movilidad se correlacionó con la presencia de choque a su admisión con con este corte eso respecto a la relación de los niveles de las citocinas con relación a la respuesta inflamatoria al grado de respuesta inflamatoria respecto a la asociación entre los mediadores y el desenlace se evidenció que el ingreso a UCI la admisión a UCI se correlaciona con el grado de concentración de entelocina 6 a las 24 horas a las 48 y 72 horas y la entelocina 10 a las 72 horas y la molécula de adhesión ICAM 1 a las 72 horas respecto al desarrollo de síndrome de estrés respiratorio agudo igualmente se asocia la concentración de entelocina 10 a la admisión a las 24 y 48 y 72 horas se correlaciona con el desarrollo de síndrome de estrés respiratorio agudo entelocina 6 a las 72 horas y la molécula de adhesión a las 48 horas el desarrollo de síndrome de disfunción orgánica múltiple se correlaciona con el grado con la concentración en la molécula ICAM 1 a las 24 48 y 72 horas la entelocina 10 a las 24 y 72 horas el factor en el cróxido tumoral a las 48 horas y la entelocina 6 a las 48 y 72 horas y la muerte se asoció con niveles elevados de entelocina 10 a las 48 y 72 horas y la entelocina 6 a las 72 horas la relación que tuvo entre la TH1 y TH2 TH1 tomaron en cuenta el factor de necrosis tumoral TH2 que es la respuesta antiinflamatoria de la entelocina 10 y también correlacionaron la entelocina 6 con la entelocina 10 con con el desenlace fue que la admisión a UCI perdón a las 24 horas se relacionó el factor de necrosis tumoral alfa en la entelocina 10 se asoció con síndrome de interés respiratorio agudo este de aquí la falla orgánica múltiple y con la muerte se relacionó con la muerte y a las 72 horas se relacionó perdón la entelocina 6 también a las 24 horas la relación de entelocina 6 y entelocina 10 en las 24 horas se correlacionó con síndrome de estrés respiratorio agudo y con el desarrollo de la falla orgánica múltiple y a las 72 horas la relación del factor necrosis tumoral alfa con relación de entelocina 10 se asoció al ingreso a la UCI y con el desarrollo con la mortalidad y la relación de entelocina 6 con la entelocina 10 a las 72 horas relacionado con el desarrollo del síndrome de función orgánica múltiple que sería esta de acá y la mortalidad entonces tenemos que tener en cuenta que la relación TH1 más baja con relación a la TH2 a las 24 y 72 horas después de un trauma se asocia un peor pronóstico con el desarrollo de síndrome de estrés desarrollando síndrome de estrés respiratorio agudo falla orgánica múltiple y muerte esto se debe a que la elevación de entelocina 10 que está correlacionada con la respuesta TH2 se mantiene una inmunoparálisis prolongada y genera mayor incidencia de infecciones empeorando el pronóstico del paciente traumatizado la conclusión la conclusión de este artículo nos dice que sugiere que la respuesta pro y antiinflamatoria ocurren simultáneamente desde la fase temprana de la lesión y que la medición de la situación puede ser útil para la evaluación del pronóstico especialmente la entelocina 6 la entelocina 10 a las 48 y 72 horas después del trauma y tener una relación TH1 más baja en relación a la TH2 a las 24 y 72 horas después del trauma se va a asociar con un peor pronóstico es decir el desarrollo de síndrome de difusión orgánica múltiple y con la mortalidad el siguiente estudio que vamos a valorar es un estudio del 2019 que va a correlacionar el síndrome de la fragilidad en paciente geriátrico con la respuesta inflamatoria aguda después del trauma es una evaluación prospectiva de las alteraciones inflamatorias y endócrinas del sistema endócrino en el síndrome de fragilidad no sé si alguien de la audiencia de algún residente sabe o nos puede ilustrar qué es el síndrome de fragilidad en el paciente geriátrico pues bueno el síndrome de la fragilidad es uno de los principales síndromes geriátricos se va a caracterizar por una disminución de la resistencia y la reserva fisiológica del paciente el objetivo de este estudio fue analizar la asociación entre la fragilidad y la inmunidad ya que valora la interleucina 1B la interleucina 6 la interleucina 2 alfa y la del factor de necrosis tumoral y los biomarcadores endócrinos que tomaron en cuenta fue el el factor la hormona de crecimiento y el factor similar a la insulina tipo 1 el método que se ocupó fue el análisis prospectivo de pacientes geriátricos mayor a 65 años admitidos en un centro de trauma nivel 1 la fragilidad se midió por medio del índice de fragilidad específico marcado con el TSFI y se clasificaron los pacientes en dos en frágiles y no frágiles frágiles cuando tenía un puntaje mayor a 0.25 y no frágiles cuando tiene un puntaje menor a 0.25 se recolectaron muestras dentro de las primeras 24 horas se valoró 148 pacientes de los cuales 100 pacientes solamente participaron ya que firmaron el consentimiento la media de edad fue de 77.1 años el 66% eran hombres y el 81% eran blancos el mecanismo de lesión más frecuente asociado al trauma en pacientes geriátricos fueron las caídas con un 52% y el segundo fue los accidentes de tránsito 39% de los pacientes tendrían síndrome de fragilidad y los pacientes con fragilidad como evidenciamos acá en la tabla de los pacientes en la demográfica los pacientes frágiles se asociaron más a comorbidades como enfermedad renal crónica hipertensión arterial enfermedad pulmonar de obstrucción crónica y enfermedad coronaria arterial se tomaron se enviaron los biomarcadores a su ingreso a su ingreso y evidenciamos que los pacientes frágiles presentaban aquí presentaban mayor elevación de las las citocinas preinflamatorias en este caso de factor de groso de pulmonar alfa la interleucina 6 la interleucina 2 alfa y la interleucina 1 beta y los pacientes frágiles además presentaban una concentración sérica disminuida del factor similar a la insulina y de la hormona de crecimiento también se valoró se valoró si los pacientes se evidenció también que los pacientes frágiles tuvieron una tasa más elevada de complicaciones como vemos en la tabla número 2 39% de los pacientes tenían complicaciones tenían una estancia hospitalaria más prolongada y estaban eran más propensos a tener una disposición adversa alta y mayor índice de mortalidad también se encontró con los pacientes frágiles con síndrome de fragilidad presentaban mayor concentración de citocinas preinflamatorias y menor concentración de hormonadores endocrinos el síndrome de fragilidad provocó una alteración de la homeostasis como resultado los pacientes frágiles son altamente susceptibles a estresores externos internos por ejemplo traumatismo debido a una disminución de la reserva funcional y el agotamiento de los mecanismos compensatorios este estudio va a apoyar la asociación entre la fragilidad y los mercadores inmunes y endocrinos en el suero la fragilidad actúa sinérgicamente con el trauma al aumentar la respuesta inflamatoria aguda entre los pacientes geriátricos y se encontró una asociación significativa la fragilidad además los pacientes frágiles tienen un nivel más bajo de hormonas anabólicas incluyendo la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 por último el último estudio o el último reporte es acerca de lo que es la metabólica sobre la metabólica no sé si alguien de la audiencia sabe que es la metabólica la metabolómica perdón Alan dice que es el estudio genético del metabolismo pues sí vamos a revisar este estudio que se dice la metabolómica y la medicina de precisión en trauma el estado en que se encuentra verdad en la actualidad la metabolómica al ser una ciencia de la ómica holística considera el mayor número de variables posibles para posteriormente extraer la información verdaderamente útil de ellas y trabajar en su conjunto en este caso la metabolómica el objetivo es analizar el máximo número de metabolitos posible es muy prometedora ya que puede proporcionar detalles sobre los estados bioquímicos actuales de un paciente se sabe que el trauma desencadena respuesta bioquímica que resulta en un metabolismo alterado de proteínas carbohidratos ácidos nucleicos aminoácidos y lípidos y dan como resultado una firma una firma metabólica que representa la respuesta integrada final del cuerpo a los ataques fisiopatológicos la metabolómica va a ser en este caso el estudio de los cambios en metaboloma que en este artículo nos dice que precede al deterioro clínico y la capacidad de identificar estos cambios metabólicos críticos que puede permitir el manejo temprano y proactivo de las condiciones clínicas el metaboloma constituye una gran cantidad de metabolitos bioquímicos que se pueden analizar a partir de distintos fluidos corporales ya puede ser plasma suero líquido cefaloroquí y de orina el estudio del metaboloma requiere instrumento analítico de datos para adquirir datos así como técnicas y habilidades especializadas para el análisis y interpretación de datos en sí la metabolómica el estudio de la metabolómica va a requerir de dos estudios se pueden hacer a partir de dos estudios puede ser por la resonancia magnética nuclear y la espectrometría de masa en tándem de alta resolución con separación cromatográfica ultrarápida frontal la metabolómica se está estudiando cada vez más las lesiones cerebrales traumáticas en sí la parte de traumas que están más estudiadas en la metabolómica son las lesiones cerebrales traumáticas en un intento de crear una huella metabólica para cada afectación que puede retrasarse de forma prospectiva una revisión de la literatura en las áreas en la más estudiada en sí el trauma encefálico se cree que la interrupción de la muestra fisiológica en las lesiones cerebrales traumáticas da como resultado una crisis metabólica que se refleja en el metabolómico se ha demostrado que la proporción en este artículo nos dice que las proporciones de esfingolípidos se correlacionan con una lesión cerebral traumática se han observado diferencias significativas en los niveles lactato propilenglicol y glutamina en comparación con los controles no lesionados varios artículos han descrito el impacto de los trastornos metabólicos en los resultados clínicos y los ácidos grasos de cadena media como ser el ácido delcanoico y octanoico y los derivados de azúcar incluidos los 2.3 bisofoglicerol glicerico perdón se ha asociado con la gravedad de la lesión cerebral traumática los niveles disminuidos de metiodina y sus metabolitos en las muestras de plasma parecen correlacionarse con la gravedad de los pacientes con lesión cerebral traumática y G y colaboradores han identificado un panel de biomarcadores de nueve metabolitos séricos que son la serina el ácido piroglutámico feniladandina galactosa ácido palmítico ácido araquidónico ácido lineloico ácido cítrico y 2.3.4 tridoxibutirato que son que podrían ser útiles para discriminar entre pacientes con lesión cerebral traumática con o sin deterioro cognitivo y los controles sanos la respuesta bueno esa es la parte que está más estudiada respecto a la metabolómica es la parte de las lesiones traumáticas cerebrales pero pues aún se encuentran en proceso todos los estudios actuales no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a las conclusiones bueno las conclusiones de la plática del día de hoy pues sería que la respuesta biológica al trauma debe tener un equilibrio entre la respuesta proinflamatoria y la respuesta antiinflamatoria ya que si existe una respuesta antiinflamatoria valorada por TH2 o interleucina 10 mayor que la proinflamatoria tiene un pronóstico negativo en el paciente como vimos en los estudios la medición sistemática de la situación en distintos tiempos de la fase temprana de la respuesta a la inflamación es útil para valorar el pronóstico del paciente especialmente la interleucina 6 y la interleucina 10 los niveles de pocasitodina mayor a 0.6 nanogramos ml va a ser un indicador de infección en paciente traumatizado y un nivel de PCR superior a 12 miligramos decilitros a 72 horas se va a correlacionar con un mal pronóstico en el paciente tanto el déficit de base de lactato y el críndice de lactato se va a relacionar con la magnitud del estado de choque y el pronóstico del paciente se debe tomar en cuenta que al presentar una relación de PCR albúmina elevada se va a correlacionar con un pronóstico desfavorable en el paciente tener presente que todo paciente geriático con síndrome de fragilidad ni mayor concentración de citocina preinflamatoria existe una alteración en la homeostasis fisiológica endocrina y el estudio del metabolismo de forma temprana nos va a permitir predecir el estado clínico del paciente eso sería sobre la plática del día de hoy no sé si el doctor Pinto quiere aportar algo o pues termino agradeciendo a toda la audiencia agradecerle al doctor Pinto que que incentiva por medio de este medio seguir estudiando no pues gracias gracias a ti Nicolás gracias a todos los que nos acompañaron aquí en la plática queda grabada en YouTube para si después se quiere repasar algunos de los temas ahí están disponibles y pues invitarlos el miércoles tenemos clase de plastía inguinal vamos a dividirlo en dos sesiones la primera es plastía inguinal abierta y la siguiente semana será plastía inguinal laparoscópica será una sesión un tanto más interactiva con presencia de videos y daremos algunos tips sobre técnica gracias a todos y nos vemos el miércoles